Hola mis chicos, bienvenidos otro día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que me apetecía muchísimo hacer y es que aunque la verdad que la primavera se está haciendo de rogar porque estamos todos en plan por favor que deje de nevar, de llover y de hacer este frío tremendo que he visto que ya por lo menos en Madrid esta semanita sí que va a ser primavera, va a salir el sol, van a subir las temperaturas y para celebrarlo digo pues voy a hacer el vídeo de las tendencias de esta primavera, por lo menos mis favoritas. Y además os voy a enseñar las cositas que me he comprado pues de cada tendencia y como pienso llevarlas yo. Así que nada, espero que os guste mucho, lo he preparado con todo mi cariño. ¡Empezamos! Bueno, lo primero que os voy a dejar claro es que las voy a llamar como las llamo yo. Así. Entonces la primera tendencia para mí es el brilli brilli. Lo que viene siendo todo tipo de lentejuelas, brillantinas, purpurinas, varias que de repente viene la fiebre disco, parece que es nochevieja otra vez y lo vemos en un montón de prendas, de complementos. El brilli brilli viene pero muy fuerte. Y de esta tendencia yo me he hecho con dos prendas. La primera de todas es este, top de aquí. Súper disco que como veis no son exactamente lentejuelas sino que es como un tejido como de malla, metálico, vuelve. Y la verdad es que queda preciosísimo, este es de Zara y es brutal. Lo tengo desde hace tres semanas y ya me lo he puesto dos días para salir. Me lo he puesto con un pitillo negro una vez y con una falda de cuero otra, o sea, lo más. La segunda prenda también es de Zara y es que Zara ha traído una colección o una cápsula más bien bastante potente de esta tendencia y es donde compra todas esta chaqueta que además te puedes poner también de vestido con súper hombreras y como veis... ¡Uy, qué horror de uñas! Perdón, me acabo de dar cuenta de los terribles que tengo las uñas. En cuanto acabe el vídeo me voy a hacer las uñas. Bueno, el caso, perdonadme. ¿Veis? Es esta chaqueta aquí que es como una blazer larga que también puedes llevar como vestido simplemente. Pero yo lo veo también en un momento, no sé, con un vaquero abierta, incluso con unas tapas. Creo que le puedes dar el rollo súper arreglado, cañero, rockero, para salir por la noche o ir a una cena o lo que sea. Como, no sé, jugar con ella para conseguir estilos más desenfadados, ¿no? Más de día. Bueno, como veis me he puesto un look mega básico, que son unos pitillos negros y una camiseta blanca para irme probando las cosas. No quiere decir que sean looks. Simplemente me he puesto algo súper básico para que vayáis viendo las prendas, que como son de tendencia es lo importante y es lo potente. La segunda tendencia, que realmente es un poco relativo, porque es que vienen todas las primaveras, son las flores. Sí que es verdad que cada vez innova, ¿no? Diferentes tipos de prendas, diferentes acabados, diferentes texturas, pero bueno, las flores siempre, siempre se llevan. Y esta temporada las vemos embordados en todo tipo de prendas, en complementos, me habéis visto seguro, vaqueros incluso, con flores, todo tipo de cosas. Pero yo voy a destacar dos preciosísimas, preciosísimas, que me he pillado. La primera es esta bomber de terciopelo, toda bordada entera, que me parece súper mega alucinante, preciosa. La mezcla de colores, el tipo de flores, me parece lo máximo, además que sea de terciopelo me encanta. Así que es verdad que cuando ya empiece el calor de verdad, igual no me la puedo poner. Esta es de mango. Bueno, todo lo que os estoy enseñando es de nueva colección, os dejaré los links, por supuesto. Este vestido de flor es maravilloso, que me lo visteis en Stories cuando estuve en Cadaqués con Musa Enclado. Y la verdad es que es súper precioso y alucinante, lo veo puesto de mil maneras diferentes, con unas converse para ir así como muy casual, o con unas sandalias planas bonitas, puedes salir a cenar con él. Lo veo tan precioso y tan favorecedor, que es que es que es que es que muero por ese vestido. Este es de Zara. La tercera tendencia que viene megapotente, y esto sí es bastante novedoso, es todo lo que es el sastre, ¿no? El tailoring, todo lo que son blazers, viene muchísimo, incluso total looks de traje, digamos, en un color potente. Se llaman mucho esta primavera también los colores pasteles, pero como con un puntito de neón, incluso los neones del todo. Viene muchísimo color, parece que ya nos estamos recuperando de esa época en la que todo era blanco, negro y gris, y vienen los colores muy, muy fuertes. Y aunque yo todavía no me he hecho con ningún total look tailoring, es decir, con un traje de un color completo, chaqueta y pantalón, sí que me he hecho con dos blazers súper chulas. La primera es esta de aquí, de cuadros, con botones de madera, que la verdad es que son preciosos, y también lleva hombreras. Además, vemos la blazer ya no solo en el momento en el que vas como más elegante, sino que vemos las blazers con muchas deportivas, con botas militares, con, no sé, diferentes mezclas. Blazers todo el rato, de corte muy masculino, grandes, nada de llevarlas entalladas, nada de llevarlas ajustadas, cortes muy rectos, hombreras, yo creo así como para hacernos como más masculinas todavía. Incluso vi el otro día un look de una blazer con unos pantalones de chándal y unas deportivas, con un top y unas joyitas y tal, que dije, wow, y me voy a decir, me voy a inspirar, no, es que lo voy a plagiar, es que me encanta. Voy a buscar un pantalón de chándal, estos chulos que tengo de adidas, con una blazer y unas deportivas, y es que me alucina la idea. Y la segunda, es esta blazer negra de aquí, me encanta porque tiene a contraste los bolsillos y los botones, en color blanco. La verdad que cada temporada, bueno, o cada dos temporadas, me compro alguna blazer negra nueva, porque las utilizo muchísimo, como os digo, hago mil combinaciones con ellas de diferentes estilos. Y ahora que se lleva más que nunca, no sé, me gustó esta, pues que lleva esos detallitos en blanco y que además tiene un corte para mí perfecto. El largo, el ancho, la caída es genial. Y desde aquí, me autopongo de deberes comprarme alguna blazer de algún color de esos más llamativos y algún total look de traje, arriba y abajo, el pantalón del mismo color. Otra cosa que también es novedosa, no porque sea, uh, en plan, qué imagen hacen tienes, has roto el mundo, pero sí que es verdad que en primavera no los solíamos ver. Son los cuadros, bueno, como veis, os acabo de enseñar la blazer, que esa es doble tendencia, porque tiene cuadros que además la prenda en sí misma es tendencia. Pero ese tipo de cuadros sí que es verdad que normalmente venía más en invierno, así como las flores son para el verano, los cuadros eran para el invierno. Y es bastante llamativo que ahora vienen vestidos, no sé, prendas súper primaverales, el cuadro, pero en colores como, por ejemplo, la blazer, mucho más suaves. Y además de con la blazer, me he hecho con esta camisa que como veis, tiene tonos, sí que bastante primaverales, el beige, el rojo, un negro o un gris, que creo que morenita además va a favorecer un montón y nos la podemos poner con una faldita de cuero o abierta con una camiseta de abajo y un short. Ese look, la verdad es que me gusta mucho. Incluso a veces, muchos veranos, me he puesto camisas así, grandes como esta, más oversize, encima de vestiditos, mini vestiditos, como muy ajustados y la verdad es que también me mola ese rollo, así que a ver qué se me ocurre con esta camisa. La siguiente tendencia es mi favorita, mi favorita, mi favorita de todas las que he visto, de todo lo que he visto en las tiendas, en las revistas y de todo lo que os voy a enseñar hoy y es que vuelven los 70, vuelven los aires súper hippies, súper bojos, flecos, campanas, bordados, crochet, patchwork, todo, todo lo que es súper, no sé, incluso con aire este, de cowboy, vuelven las botas camperas, vuelven toda esta estética 70s retro hippie bojo que es que me alucina. Primero es este kimono de flores que me he pillado el mango que acaba en flecos por debajo que también tiene, como veis, unos bordados, todos en terciopelo y lo que es el tejido es semi-transparente, veis, es como de red y es súper alucinante como es, como es, como es, como es. También este me lo he comprado, uy, que me cargó la cámara, me lo he comprado como hace tres semanas y me lo he puesto ya cuatro o cinco veces, no puedo parar de ponérmelo, amo este kimono, es que encima andas y vuela y me siento como una súper heroína por la calle con mi kimono de flores llena de súper power, la verdad. La siguiente prenda es otra maravilla, porque es que es una maravilla, la estrené en mis días en Ibiza, como no, porque hizo muy buen tiempo y es este top de crochet que tiene mega flecos súper largos en este color granate, veis, si hay mucho así el crochet, los calados, los flecos, me encanta y la verdad es que esos días me lo puse con una mini falda vaquera pero creo que con un pantalón de campana pegadito vaquero oscuro también va a tener un rollazo alucinante y como aquí en Madrid todavía no hace tanto calor como para ir tan en pelotillas pues seguramente sea mi opción para llevarlo aquí y la última prenda que os quiero enseñar esta tendencia flequil esta chaqueta de ante maravillosa que es que me la pillé ayer y todavía obviamente no he tenido tiempo de estrenarla me encantan los cortes asimétricos del bajo la caída donde están colocados los flecos el color este que te lo puedes poner con negro con vaquero con no sé con todo pero es como un color natural como un marrón muy natural topo es que la quiero estrenar ya este fin de semana a ver si la estreno esta es de Cusi y es que vamos muero por ella en cuanto a colores vienen dos esta temporada como super tendencia que son el amarillo y el color lavanda y casualmente ha coincidido que las compras que he hecho de estos dos colores son dos sudaderas la primera es esta de Adidas en este color tan sumamente precioso este amarillo clarito de corte oversize es de la colección Adicolor debéis entrar a verla porque son como todos los clásicos de Adidas en colores super preciosos no solo en amarillo lo que hace que como a mi me apetece el amarillo me la coge en amarillo pero no sé azules claritos corales bueno vais a alucinar cuando os metáis porque es que es preciosa esta colección y lo segundo en color lavanda el lavanda es como violeta muy suave o un malva malva es la palabra que buscaba un malva muy suave muy muy suave y me tengo elegido esta sudadera de Leris que es cortita y es que favorece muy bien este color yo la verdad que cuando era pequeña si que ya un montón no sé pero ya no solo malvas y lavandas así suaves yo me acuerdo de llegar morados pero morados potentes y la verdad es que creo que es un color que favorece un montón que ha estado muchos años como fuera de juego creo que con las prendas que tenemos ahora y más opciones de combinar la ropa me apetece me apetece que vuelva otra tendencia que si que es super innovadora es el plástico si si el plástico lo vemos pero de verdad lo hemos visto en pasarela lo vemos en las tiendas en prendas de ropa o sea prendas de plástico directamente ahora en las tiendas de calle fuera de pasarela he visto más tipo chubasqueros y tal pero en pasarela hemos visto todo tipo de prendas de plástico yo la verdad es que no he sido tan atrevida y me he hecho con un complemento que siempre es más fácil introducir este tipo de tendencias un poco crisis pues en complementos simplemente para dar un toque a un look y me he pillado este bolso transparente de plástico de mango es como una shopping bar que creo que para los looks así como muy casual y muy de sport es muy guay como veis todavía no lo he estrenado y además he comprado un par de complementos para el propio bolso que son estos dos neceseres o bolsitos para no llevar las cosas aquí sueltas tal cual yo que sé las llaves de casa las cosas más pequeñitas y he comprado este common people que me gusta un montón que viene como con las instrucciones de lavado y planchado para el día que me apetezca llevar el bolso pues así todo transparente todo a la vista y también he comprado este que me encanta mirad que chulo que es como no sé tornasolado de mil colores que creo que le da un toque muy guay si yo lo llevas aquí dentro del bolso así que bueno de momento no me he atrevido demasiado y esta es mi aportación a mi armario de la tendencia plastiquera y ahora otra tendencia que aunque no se hacen eco de ya las revistas ni las pasarelas están en todas las tiendas a mi me encanta ya empezó el año pasado porque de hecho yo me hice con varios el año pasado pero me da igual no me cansaría porque es que me los pongo todo el rato y son los bolsos de rafia o de paja tipo cesta de madera también y me he hecho con estos dos de Zara este como veis que es de esparto con dos arandelas de madera que lo puedes llevar así si quieres la verdad es que es súper bonito y este es menos estructurado es más blandito lleva dentro un forro para que puedas meter las cosas y este es más largo como veis se cuelga así y la verdad es que me parece súper preciosísimo no sé es que estos bolsos me los pongo luego un montón o sea pero un montón un montón el año pasado no me apetecía ponerme otra cosa que esto me daba igual con vestiditos que con shorts que con vaqueros largos y una camisa de repente plas te pones este otro como veis este ya es de ratán yo creo o de rafia y es mucho más estructurado este es rígido como veis incluso lo veo en un momento es que me apetece tanto hacer looks con pantalones de campana os vais a saltar de mi en instagram de ver looks con pantalones de campana porque me alucinan me veo como súper hippie yo con mis pantalones de campana una camisita un top y mi cestita súper money y para terminar otra tendencia que tampoco es que la haya visto en las revistas ni en las webs de moda ni nada pero sí que lo he visto en las tiendas y lo veo en la calle son los pendientes súper exagerados con flecos con o sea también de rafia incluso la rafia también se lleva en las orejas y yo que soy muy de pendientazos porque me encantan los pendientes pues me he vuelto un poco loca y me he comprado varios los primeros son estos en color como turquesa veis que son también de rafia súper bonitos estos de aquí que combinan las dos tendencias en sí mismas que son de flequitos así como en un color teja y lo que es la moneda lo que ha pegado a la oreja es de rafia mirad que maravilla que preciosidad de pendientes estos de aquí en blanco y negro con veis ese detallito dorado de ahí son preciosos hacen como esa flor ese rosetón y luego aquí el abanico y estos que me han alucinado tanto que me los he comprado en dos colores en coral y en amarillo como veis son súper locos con el dorado y los flecos de colorines pues nada mis chicos esto ha sido todo espero que os guste este resumen de las tendencias que más me gustan para esta temporada y las compras que he hecho de cada una de ellas y si es así me dais un like y os preparo otra de tendencias de verano porque seguro que aparecen nuevas cosas de aquí a que llegue el calorcito os mando un beso gigante no olvidéis suscribiros al canal hasta el lunes que viene ¡Gracias!